El programa es del que empezamos desde el mes de enero a la fecha. Las acciones prioritarias son la campaña nacional de alfabetización emprendida por el señor presidente de la república, el señor Enrique Peña Nieto. En 70 años no había habido una campaña nacional de alfabetización como la de ahora. Por lo tanto, el reto es enorme, es combatir el rezago educativo y sobre todo llegar a las máximas porcientos, que es el 50% para cubrir, para poder alcanzar el alfabetismo en el estado de Veracruz. Esto se está haciendo a través de tres vertientes. Lo que viene siendo las incorporaciones masivas, las firmas de los convenios con ayuntamientos y con las instituciones civiles y privadas, con las universidades y sobre todo con el convenio que el señor gobernador del estado de Veracruz, el doctor Javier Duarte de Ochoa, ya realizó con el INEA, con nuestro director nacional y con Sede Sol Federal Estatal y con Afe. Estas son nuestras acciones prioritarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!